A pesar de las conferencias de prensa hechas por autoridades de gobierno, donde se han dado detalles sobre la compra de la vacuna contra la COVID-19, la información todavía genera muchas dudas. Es por eso que miembros del Partido Popular acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar los detalles de este proceso. El tipo de pregunta que se le está haciendo la ministra es cuántas vacunas son, cuánto costaron esas vacunas ya puestas en suelo panameño, cuál fue el criterio para escoger a la empresa, cuánto costaron las vacunas, cuál fue el criterio para comprar los congeladores, cuál fue el formato, por qué escogieron a dicha empresa. Lo que pasa es que eso en la prensa son palabras, lo queremos que sea concreto por escrito, que nos corresponda escrito, porque el pueblo panameño necesita saber la verdad, pero escrito aquí, en papeles, porque acuérdense que las palabras se las lleva al aire. La solicitud está basada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Los solicitantes dijeron que el país tiene derecho a saber cómo se invierten los fondos públicos. Está basado en la Ley 6 de 2002, en sus artículos 2 y 3, en los cuales cualquier persona puede pedirle a una entidad del Estado información pública, que es lo que sería la contratación de las vacunas y la compra de las vacunas, tanto en su parte logística como también la contratación de la apertura para la compra de los congeladores, y también en la Constitución Política de la República de Panamá, que es la carta magna y que va por encima de cualquier otra ley, cualquier otra intención de cualquier político. La Cancillería confirmó la recepción del documento. Esta es la tercera solicitud de información relacionada a la compra de la vacuna que recibe este ministerio. Les informamos que hemos recibido la solicitud del presidente del Partido Popular. Está actualmente en correspondencia. Se le va a dar el tratamiento adecuado y respuesta en tiempo oportuno. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un plazo de 30 días para responder la solicitud. De no cumplir con el tiempo, los solicitantes presentarán un recurso de avias data en la Corte Suprema de Justicia. Con Cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.